¡Ay, ay, ay! Ahora sí, todo Chile baila Porque llegó su gordito regalón Con alegría y rocualda ¡Ja, ja! ¡Cabezón! ¡Levántate que él pega! Ahora sí, que este mundo está al revés Con esta moda que causa aceptación Ahora las chicas usan el colalet No deje andada pa' la imaginación Tengo una novia que se llama Romualda Y ella se gasta el tremendo corazón Pa' más remate usa una minifalda Y al agacharse se le ve con la led ¡Es que esto sí! Romualda, Romualda Ya no uses minifalda Ya mirate con la led Me produce taquicardia Romualda, Romualda Ya no uses minifalda Y al mirarte con sabor, sabor Me gusta más tu corazón ¡Ay, Romualda! ¡No me hagas sufrir, mamá! Ahora sí, que este mundo anda al revés Con esta moda que causa sensación Ahora las chicas usan el colalet No deje andada a la imaginación Tengo una novia que se llama Romualda Y ella se gasta el tremendo corazón Pa' más remate usa una minifalda Y al agacharse se le ve con la led ¡Es que esto sí! Romualda, Romualda Ya no uses minifalda Ya mirate con la led Me produce taquicardia Romualda, Romualda Ya no uses minifalda Ya me mirate con sabor, sabor Me gusta más tu corazón Romualda, Romualda Mira cómo es Romualda, Romualda Mueve tú otra vez Romualda, Romualda Ya no puedo ver Cada vez que te miro Si te ve el colalet El colalet Ay mujer Ya no me hagas sufrir Déjame ponerte Déjame ponerte El pantalón Que creías mal pensada Romualda, Romualda Ya no uses minifalda Ya mirate con la led Me produce taquicardia Romualda, Romualda Romualda Ya no uses minifalda Ya me mirate con sabor, sabor Me gusta más tu corazón Mamá Ay mamá Romualda Ay Y ya acabé